May, cuéntame, ¿en dónde es el plan? Es en el nuevo Teatro Versalles. ¿A qué hora? Es todos los jueves 8.30 de la noche y por si no sabes en dónde comprar los boletos, búscalos en Ticket Point o en la taquilla del teatro. Te esperamos. Te vas a reír cañón. Ay, esta obra es una obra muy divertida de entrada. Es el encuentro de la amante, que es Mayra Sierra, que hace el personaje de Camila, con la esposa, que soy Sara, en un karaoke. Y todo surge a partir de los celulares, señores. Tengan muchísimo cuidado porque entonces la esposa le roba el celular al marido y cacha los mensajes puercos que tiene con la amante y ella se hace pasar por el marido y le empieza a mandar esos mensajes puercos contestándole a esta marrana, ¿no? Y entonces ella cita a este hombre en el karaoke en el que se ven siempre, pero qué tal que la que llega es la esposa y no el hombre en cuestión. Entonces imagínense qué divertido es ese encuentro en el karaoke porque luego ya entre copas y copas y canción y canción, pues se dicen unas cuantas verdades y se vuelve muy divertida la obra, la verdad. Sí, así es, porque la gente aquí primero entra así como, ay, como, y luego terminan así, pero ya vienen acá, uh, cantando, ni nos dejan decir los textos. Es bien importante decir que aquí, o sea, la dulcería está genial, o sea, es espectacular. Entonces en el intermedio puedes comprarte una super michelada y entonces ya terminas bien entonado cantando todas las canciones de nuestras propuestas, llorando y mentando a todas tus ex. Pues mira, la idea, la verdad, ya la tenía desde hace muchísimos años a partir de experiencias personales y a partir de ahí empecé a observar y a escuchar muchísimo alrededor que es una historia que todos hemos vivido de alguna manera. O hemos sido la amante o nos han puesto el cuerno, sin que lo sepan, señoras y señores, o hemos puesto el cuerno. Entonces empecé a escuchar como todas estas anécdotas alrededor tanto de hombres como mujeres porque esa es una gran sorpresa que me he llevado. La verdad es que yo al principio pensaba que era una obra en la que más mujeres se iban a sentir como identificadas, pero resulta que los hombres se divierten enormemente y también me han dicho, híjole, es que a mí me pasó, es que yo, es que, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque también, aunque no está aquí físicamente, porque estamos las dos en escena, gracias a la amante podemos conocer también una versión del marido que la esposa no conocía. Es un poco la voz de los hombres en donde también están hartos de ser el cajero automático, de que tienen que guardar sus emociones para contener a la familia, ¿no? Esta otra parte en donde también ellos necesitan de pronto, pues, un desahogo y, pues, alguien que los apapache y que los escuche y los entienda, porque justo algo que me gusta muchísimo de esta historia es que no está a favor ni en contra de ninguna de las posturas. Cada uno tiene su verdad. Y justo hay un texto que me gusta mucho de Mayra, que es la amante, que dice, es que tú estás muy confundida si crees que la amante nada más es para acostarse y ya. La amante también es una amiga, es escuchar, es esa compañera, es esa aliada, esa cómplice, ¿no? Entonces, pues, esto surge, la idea surge de todas estas anécdotas alrededor y gracias a la pandemia, porque yo creo que las crisis son estas oportunidades que nos da la vida de salir de nuestra zona de confort. Gracias a esta crisis de la pandemia fue que me atreví a salir del clóset como escritora, porque yo decía que era un escritor de clóset y me atreví a decir, pues, ahora le va, ahora es cuando y voy a poner en marcha esta historia y la verdad es que íbamos por dos meses de temporada, llevamos seis meses con teatros agotados y esto sigue dando risas, sigue dando comentarios increíbles y la gente sale feliz y yo no dejo de agradecer, la verdad, el resultado de la hora. Este es un teatro que fue remodelado y la verdad es que es muy íntimo, como tú lo dices, y ahora, después de la pandemia, todo cambió. A la gente le encanta ver a las personas súper cerquitas, sentir sus emociones, participar y eso es lo que me gusta muchísimo de este teatro. Tiene muchísimo de intimidad, es un espacio muy bonito y, pues, bueno, se recuperó después de hace mucho tiempo y creo que vale muchísimo la pena venir. Además, sus espectáculos son escogidos con muchísimo cuidado. Ahorita la comedia, pues, es lo que está... O sea, la gente se quiere reír, ¿sabes? Quiere venir y quiere venir a pensar, pero también a reírse. Entonces, es un espacio súper, súper interesante. Sí, está muy padre porque es un poco teatro cabaret. Así como lo dijiste, que qué observador... Sí, en efecto, se hace un karaoke desde que llegan, ¿no? De hecho, los personajes entran entre el público, ¿no? Y algo que es padrísimo, pues, es esa cercanía porque los personajes rompen constantemente la cuarta pared. Eso se le llama en el teatro porque, si se fijan, son cuatro, son tres paredes, ¿no? La de allá, la de acá y la de acá. Y al público se le llama cuarta pared en donde normalmente en las obras no se rompe esa cuarta pared. No hay... Ni siquiera vemos al público a los ojos. Pero en esta obra sí. Y eso lo hace también muy divertido porque no solamente tenemos este contacto, sino que además, como dice May, es un teatro tan íntimo que si se fijan ahorita, la cercanía con la primer butaca es brutal. Entonces, nos bajamos del escenario, cantamos con ellos entre las butacas, las canciones. Este, es un karaoke de verdad, ¿no? Ven la letra de las canciones acá enfrente. Tenemos la proyección de allá. En las piernas de los hombres. Sí, claro. ¿No? Entonces, y nos traemos de botán a toda la gente. Entonces, los hacemos muy partícipes de la obra. Improvisamos también de pronto. Este, hay muchísimas situaciones. Cada función, sin lugar a dudas, es distinta. Y esa proximidad y esa conexión lo hace totalmente diferente y mucho más vivo, ¿no? Sí, me encanta. Me encanta ser la amante. Sí, ¿por? Sí, ¿y? Sí, por te toca. Sí, me encanta. Me encantan esos papeles. Este, siempre me han tocado. Entonces, aprendí a amarlos. Pero en esta obra voy a retomar un poquito lo que dijiste, que está precioso. Y, este, siempre se aprenden cosas. Fíjate que qué bonito es ser, o sea, yo un poquito la voz de los hombres. Este, porque a través del amante, o sea, normalmente la amante la buscan, pues, porque son las personas con las que pasan poquito tiempo, ¿no? Y es lo que tal vez, no sé, me imagino yo, quisieran que fuera su esposa, ¿no? Esa magia que se perdió en la cotidianidad del día a día, que a veces desgraciadamente estamos de malas, ¿no? Y entonces ya no te ríes de cualquier cosa. Entonces, en esta obra se aprende a ver al amante así, porque cuando yo expongo mi punto, entonces, aunque tú no hayas sido amante, de alguna manera te sientes identificado, porque tú fuiste esa mujer en algún punto, que se perdió ahí en el matrimonio, ¿sabes? Entonces, sí, me encanta, porque en esta obra los personajes no son ni malos, malos, ni buenos, buenos, y entiendes por qué el actuar de cada persona. Entonces, me encanta, me encanta mi papel. Vengan con todas, no al mismo tiempo, eso sí es una sugerencia, no les va a funcionar. Pero, este, eso, ¿sabes qué buena pregunta? Porque eso nos pasa mucho, ¿verdad? Que la gente regresa y regresa. Es que ahora voy a traer a mi esposo, ahora voy a traer a mi novio, ahora voy a traer a mi tía, a mi tío, a mi amiga. Y entonces, es gente que repite y repite y repite, porque además también la gran ventaja de tener alternantes, porque Mayra alterna el personaje con Belinda Urias, es que además cada función es completamente distinta, no por la simple magia del teatro, sino porque además también cada uno de nosotros le va dando un toque distinto a cada personaje. Entonces, la verdad es que se recomienda para todo el mundo, para mayores de 18 años, eso sí, porque hay cosas importantes que uno tiene que saber de la sexualidad, ¿no? Del amante y de la esposa y del marido y así, pero se la pasan sin duda, se los garantizo muertos de la risa. Es un gran plan porque de entrada es hora y media en la que te vas a olvidar de los problemas de la vida cotidiana, es un espacio en el que vas a venir verdaderamente a divertirte y además es una obra que es una obra inteligente, es una obra que te hace pensar, es una obra que te identificas, es una obra que te cuestiona también, y que de pronto también por eso regresa la gente, no solamente por la opción de ver este elenco que cambia, sino que además también de pronto es tanta información y entre risa y risa, porque me gusta muchísimo que dicen que es como una montaña rusa y de pronto vamos de una verdad que te confronta a rompimientos de risa y entonces es como, híjole, ¿qué dijo? Y hay gente que se va con textos en la cabeza, ¿sabes? Entonces eso, la verdad, es un agasajo y no te la puedes perder porque hay muchísimas razones para estar aquí todos los jueves a las 8.30 en el nuevo Teatro Versalles. Cerveza ya fuera, qué barbaridad. A mí sí traen un jeep con frutos rojos, por favor. ¿Con frutos rojos? ¿Cómo no? Porque vamos a ir para ti, Camila. ¡Sólo un jeep con frutos rojos, gracias a Dios! Le quité su celular a Fernando hace dos días. Yo soy la que te he estado escribiendo desde ahí. ¡Ay, qué tóxica! ¿O sea que desde hace dos días la persona con la que me he estado escribiendo es tú? ¡Ay! ¡Ay! ¡Fuerza! ¡Fuerza, tú! ¿Fue conmigo con quien te estuviste escribiendo todas estas marranadas? No se accedía a venir a este lugar en el que te citaste con mi marido. Es porque hay muchas cosas que tienes que saber y hay muchas otras que necesito que me expliques porque la verdad, pues no, no entiendo nada, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es esto de la berenjena y el durazno? Que no, se tiene reírse al ratito. No, 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 no tienes que hablar de todos porque nos va a hacer falta. No, no, es indignante. Después le saca la cuenta, niña, ¿eh? Diecisiete años de casados, más trece novios, dos hijos. Sin contar todas las historias vividas. Historias que no tienes ni idea. Desde que nos conocimos, ¿cómo lo fui apoyando para que saliera adelante persiguiendo sus sueños? ¿Cómo le di? Con los ojos cerrados, el patrimonio que me dejaron mis padres para que él pudiera invertir en su empresa. El trabajo que nos costó embarazarnos de Fernandito porque sí, ¿sabes que perdimos un hijo antes? Sí. ¿Sí? No, 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 no. ¿Te contó eso? No, me lo contó, ¿cómo crees? ¿Cómo fuimos construyendo nuestra casa? Mira, empezamos en un departamento. Ay, me voy. No te quedas. Tú no tienes idea de lo que es tener una relación estable en la vida. Un matrimonio, cuando tú lo más estable que has tenido es la relación con tu perro. Ay, no, no, no. Yo no tengo por qué estar escuchando todo esto. Ay, no, no. Suéltame, suéltame, suéltame. O me va a valer el mal es que seas una pinche ruca y si te parto la madre, ¿cómo ves? No, 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 a mí no me dije ruca porque no soy ninguna ruca. Que tú seas una escuincla buscando a su papá y a un hombre que la mantenga no quiere decir que yo soy una ruca, ¿verdad? Pues qué poco valoreras a tu marido, ¿eh? Creyendo que solamente por dinero alguien se puede acostar con él. A lo mejor por eso se consiguió una mujer como yo. Porque déjame decirte, mi reina, que yo de escuincla no tengo nada, ¿eh? Que yo tenga las tetas bien firmes en mi lugar, colágeno en la cara y no las pastillas que seguramente tú te tomas en las mañanas, que no sea frígida, que no le haga de pedo de todo, que lo valore, no me convierte en una escuincla, ¿eh? Que yo sea 10 años menos que tú, 7 años menos que tú, 5 años menos que tú, no me convierte en una escuincla. Además, déjame decirte que yo también he sido el paño de lágrimas de Fernando en muchas ocasiones, güey. Por ejemplo, ¿tienes a ver cuándo? Cuando me dice que está hasta la madre de ti. ¿Sabes lo que es tener a alguien hasta la madre? Así lo tienes, mi reina, lo tienes hasta la madre. Se dice que eres peor que una banda de secuestradores. Y nada más le hablas para extorsionarlo y sacarle dinero. A lo mejor por eso se consiguió una mujer como yo. A lo mejor por eso ya no te ve, cariño.